Noticias sin fronteras Noticias sin fronteras Noticias sin fronteras Noticias sin fronteras Bueno, el Congreso se demuestra que para el 2012, si lo que estemos vivos, que Dios nos dé vivos, vamos a ver que el PRI vuelve a llegar a los finos, que vuelve a llegar al Palacio Nacional, porque esta fue una respuesta que el pueblo dio. Yo me sorprendí al ver ese avance que hubo, que ahorita es mayoría en el Congreso cuando tenía el tercer lugar, ahora está en el primer lugar y tiene mayoría absoluta dentro del Congreso. Eso nos va a servir de mucho, porque las propuestas que tiene el partido se van a hacer realidad, se van a hacer positivas. Entonces eso nos indica mucho, ya viste qué pasó, el PRD que estaba en segundo lugar, quedó en tercer lugar, un 12%, el PAN pues ya tuvo que renunciar a su presidente del partido, porque este habló mucho. La política no es de hablar mucho, la política es de acción. Yo creo que lo que habla mucho, al rato no se ve nada. Tenemos que ser positivos en la política, propositivos, y si no te va a pasar lo que le pasó al presidente de la Ciudad Nacional, tuvo que renunciar porque todo lo que dijo se le revertió. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que organizarnos más, unirnos más en el partido. Luque lleva una misión, que si a él le llega a tocar gobernar a Balancán, hacer un gobierno diferente, con otro rostro más humano, con más presencia, luchar porque haya más obra, invertir cada peso que llegue, tratar de hacerlo dos, para poder cubrir tantas necesidades que hay en Balancán, que son luchas. Y nos unamos, que yo estoy dispuesto a dialogar con quien sea, porque la política es de diálogo, es de cabineo, es de tomar las mejores propuestas. La política para poder avanzar, tenemos que acercarnos a todo el mundo y escuchar a todo el mundo. Tenemos que unirnos. Y si nos unimos, este 18 de octubre vamos a salir victoriosos. Esa es la esperanza de Lucas para Balancán. Y hoy veo a Pascual, porque yo lo he conocido en otro partido. Hoy lo veo y quiero un aplauso fuerte para Pascual, porque nos va a acompañar en esta fe. Y así como Pascual, muchísima gente está entendiendo el mensaje del 5 de julio, que cuando nosotros éramos a nivel nacional, la tercera fuerza del Congreso, y hoy somos la primera fuerza en el Congreso, en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque se está viendo la unidad. Tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros mismos para poder ganar las cosas. No debe de haber pleito, sino unidad. A nivel nacional se unió el PRI y hoy acabó. Hoy con los demás, ¿hasta dónde se fueron nosotros? Tenemos que hacer una campaña con mucha estrategia, con mucha energía, sin descalificar a nadie. Con respuestas completamente que sean viables para la gente que vivimos en el campo y en la ciudad. Quiero decirte, Lucas, algo muy importante. Que vi en las campañas pasadas, que llega un candidato y le come la tortilla a la ama de casa, la besa y le dice, es de tu piso, de tierra, cuando yo llegue te lo hago. Y hasta el día de hoy no se le ha hecho. No hagamos promesas que no se puedan cumplir. Vamos a hablar de la realidad en el campo, porque no debemos de dañar a la gente que siga ganar a nadie. A los militares que nos ayudó a los partidos. Y a los militares que nos ayudó a los partidos. Y a los militares que nos ayudó a los partidos. Esto es lo que quiero decir, compañeros, y a la verdad es que en el 17 nos tenemos que sumar más gente. Más gente a la institución de Lucas Arau. Muchas gracias a todos. Muy elocuente la intervención de nuestro amigo, Edén Almarado. El hecho de que haya la invitación a que todos estemos el próximo 17 de este mes, ahí en el registro de Lucas para precandidato a la presidencia municipal, nos valora. Quiero hacer mención aquí de amigos y amigas de Balancán, de la cabezada que nos acompaña. Amigas de amigos de la colonia de San Joaquín. A ver dónde está el pueblo de San Joaquín de Balancán, levante la mano. Eso, mi amiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!